Aguas San Martín presenta Como todo de volada Hay que hacer tarea, que flojera Si busco en internet, ella me espera No me lobs y letras en mi cabeza Ya quiero terminar para soñar con ella Encerrado en mi cuarto, subo el volumen Y aquí voy, despegando hasta tu corazón Hecho viento en la estrella de rock Si me miras podría volar Por el superpoder que me das Por ti, por ti, todo es tan especial Por el superpoder que me das Por ti, por ti, todo es tan especial Por el superpoder que me das Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos con nuestros amiguitos de 381 Oigan, tenemos entendido que vienen de una gira súper importante Platícanos un poquito sobre eso Bueno, estuvimos en el Teatro Diana con Mario Bautista Jari estuvo super padre Guadalajara nos recibió padrísimo Y esos ánimos estuvieron geniales Y al día siguiente tuvimos una firma de autógrafos Toda la gente se tomó selfies con nosotros Y estuvo genial Oigan, y platíquenos un poco del disco Platícanos Bueno, el disco se llama Si se siente el amor Tiene seis canciones inéditas, seis covers Los covers los movimos como al pop actual Los covers también son de los cincuentas, ochentas y así Para que no solo los que vayan al concierto sean los puros niños y los papás aburran Sino que los dos puedan estar súper padre y súper prendidos Eso está súper bien Y a ver, aquí mi hermana yo creo Cuéntanos más sobre las redes sociales Sobre quiénes hizo este gran disco Bueno, este, grabamos el disco en Cosmos Una producción muy, bueno, increíble la verdad Estuvimos grabándolo con los hermanos Ávila Este, y bueno, las redes sociales Estamos en Facebook como 381 con letras En Instagram y en Twitter estamos como Arroba 3 con número 81 con letras Y nuestra página Es www.381.coletra.com Y agradecerles porque además de todo Son nuestros padrinos de Club de la Familia Son parte Son parte de la familia Son parte de nuestra familia, ¿verdad Alfa? Así es Oye, entonces hay que despedirnos todos con un aplauso Y nos vemos muy pronto Los esperamos aquí de nuevo Para que nos sigan cantando sus canciones, ¿no? Vámonos con un video El Club de la Familia empezó De magos, de sanitas, de pibes con su flow El Club de la Familia está aquí Las Omega y Nikita te quieren ver reír Prepárense que va a comenzar El show más divertido de este mundo mundial Agua San Martín y presentó Agua San Martín y presentó Agua San Martín y presentó